Música Sin duda la noticia más importante el domingo 18 de abril fue la Superliga Europea Torneo que tendrá solo a los equipos más poderosos del fútbol europeo Contando con Barcelona, Real Madrid, Atlético, Chelsea, Manchester City, Liverpool, United, Tottenham, Arsenal, Juventus, Inter y Milán Como los participantes a espera de 5 equipos más Todos estábamos con la duda de si entrarían los otros importantes equipos como es el Bayern, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain Pues parece ser que ha sido confirmado por el CEO del Borussia Dortmund Que los dos grandes de Alemania no participarán en esta liga Y seguirían con las reformas de la Champions League Que acaba de cambiar su formato para la temporada 2024 Y que contará por el momento con los equipos alemanes Por su parte el Paris Saint-Germain todavía no ha dado sueltas en este asunto Pero parece ser que ellos también se quedarán como están acostumbrados en la liga francesa Por lo que parecería que veríamos al Dortmund, al Bayern y al Paris Saint-Germain Todavía en el formato de la Champions Y compitiendo contra equipos pequeños y medianos Para así ver hacer historia a estos equipos que todavía enfrentarán a los poderosos de Europa